El partido de Ecuador versus Bolivia arranca a las 7 de la noche de este jueves, pero el operativo de seguridad comienza a las 6 de la mañana en los alrededores del Estadio Monumental. A esa hora se cerrará el tráfico en un sentido de la avenida Barcelona, desde la calle Velasco Ibarra, donde habrá un primer filtro. Dos horas después se activará el segundo, cerrando el paso desde la calle Rodríguez Bonin. También se cerrará el túnel San Eduardo, el Puente Patria y el paso peatonal Barcelona. Esto influirá en el tráfico que habrá en la ciudad de la Bellavista, la PJ, el ingreso a la Vía Lacosta y el Puente de la 17. Además, ocho líneas de buses cambiarán sus recorridos. Todo esto estará a cargo de 95 agentes de tránsito. Los hinchas con boletos solo podrán ingresar al estadio a pie. Tendrán que caminar dos kilómetros desde Bellavista o 1.7 desde la PJ. Estos serán los únicos accesos. Con la avenida Barcelona cerrada, los vehículos quedarán a kilómetros del estadio y encontrar un parqueo será todo un reto. Los eventuales problemas de seguridad se darán una vez finalizado el partido, hacia las 9 de la noche. Los hinchas deberán volver a caminar por donde ingresaron. Quienes no alcancen a dejar su auto en Bellavista tendrán que ir a buscarlo más lejos. Y aunque en la avenida Barcelona, según los horarios anunciados por Sendel, sí habrá energía eléctrica la noche del jueves, en ciertas zonas cercanas, por donde deben transitar los hinchas, no habrá energía. Habrá tres parqueos habilitados según la ATM. Uno en la Universidad Católica, otro parqueadero en el Centro Comercial Van Borja y otro parqueadero en el Teatro Centro de Arte. Estos tres sitios están en la avenida Carlos Julio Rosemena, que desde las 8 de la noche estará sin luz. La Universidad Católica, más de 3 kilómetros del estadio, sí tiene parqueo, pero sus mil puestos están reservados para socios de Barcelona y la prensa. Los hinchas deberán ir al estacionamiento de la Alban Borja, que también estará a oscuras, o más lejos aún, al del Teatro Centro de Arte. Solo la Universidad Católica confirmó buses para trasladar a los hinchas. El resto deberá sortear la oscuridad para llegar a su carro. Aquellos que busquen buses o caminen en la zona también deben tener cuidado, porque en la ferroviaria y en la avenida 9 de octubre no habrá energía eléctrica hasta la medianoche. Tampoco en el Malecón del Salado, el sector de San Pedro y parte del suburbio.